Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Mira el Campo, porque el campo es de todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno mi gente, hoy vamos a hablar sobre parte de soja del tomate. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos este hermoso cultivo del tomate y está súper tupido de hoja. Así como lo pueden ver ustedes. Entonces, hay gente que le gusta obtener el cultivo así hasta el final. Pero entonces yo quiero comentarles por qué debemos de sojar las plantas. O debemos de quitar las primeras hojas para mejorar el rendimiento y el crecimiento de nuestros tomates. Como ustedes pueden ver aquí, estamos bajo un invernadero, bajo un cobertizo que nosotros llamamos. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que están las tomáticas, tienen el tomate aquí visible. Pero si nos podemos mirar de aquí para allá, miren, ya está totalmente cerrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el tomate aún está pequeño. Este cultivo tiene dos meses de sembrado. Pero si notamos el tomate, mi gente, miren, ahí está. Muy bonito estos tomates. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos deshojar. ¿Para qué? Porque el tomate y cualquier planta necesita bastante luz, ¿sí? La luz del sol. ¿Para qué? Para que el pimiento le ayude a engresar el tomate y le ayude a tomar color, ¿sí? Si nosotros lo dejamos así, pues, en el estado que está tan cerrada la planta, ¿sí? Miren, los tomates no van saliendo como un poco pálidos, ¿sí? Algo pálidos, miren, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Cortar estas primeras hojas. ¿Para qué? Para que los tomates empiecen a tomar más color a través del sol. Que les empiece a dar directamente los rayos del sol y empiecen a tomar más coloración y empiecen a tomar, pues, más formación. ¿Sí? Entonces, es importante, mi gente, deshojar nuestro cultivo o nuestras plantas de tomate para que empiecen a mejorar el tamaño y el color. Y la deshojada nos va a ayudar a engruesar, ¿sí? Para que haga más fotosíntesis con nuestras plantas en el momento de que empiece a salir el sol. Como pueden mirar, está bastante cerrado de hoja. ¿Y qué pasa? Pues, que el tomate necesitamos de que empiece a tomar gruesor y empiece a tomar más color, ¿sí? Miren, está demasiado cerrado, ¿sí? Miren. Entonces, mis amigos, yo les recomiendo, si ustedes tienen, pues, el cultivo del tomate y lo tienen, pues, si es primer vez o no sé. Pero yo enseño o les muestro lo que yo hago, lo que yo he aprendido y, pues, que me ha ido muy bien gracias al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, miren, está demasiado cerrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Si usted necesita que el tomate engrese más rápido y que empiece a tomar más forma y más color, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Deshojar, ¿sí? Aquí vamos a mostrarle, aquí vamos con la deshoja, ¿sí? Miren, aquí estamos, pues, mostrando, miren, ¿sí? Todo eso está súper cerrado, como ustedes lo pueden ver ahorita. Entonces, es un tomate que ya está engresando, pero necesitamos que arranque, que le dé fuerza, ¿sí? Con la deshoja le va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque toda esta hoja que tenía hasta acá, ¿sí? Que al cortarla, entonces, cuando echemos nutrientes, estas hojas ya no van a consumir más nutrientes, sino que todas van a empezar. Lo primero, si tenemos mucha hoja, cuando usted echa nutriente acá, ¿qué va a empezar? La mata va a empezar a subir, ¿sí? Digo, los nutrientes van a empezar a subir y se van a empezar a destruir en lo primero que encuentren, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si tiene mucha hoja, entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a quedar en las hojas y en la parte alta, pues, va a ser poco lo que va a llegar, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahorita con la deshoja? Con la deshoja, ahora los nutrientes. Lo primero que va a hacer va a llegar a los gajos de tomates y va a empezar a nutrir todos estos tomates, ¿sí? Y aún las flores que aún tengan, va a empezar a nutrirlas y va a empezar a repartir hacia la parte de arriba, ¿sí? No han visto ustedes, mi gente, muchas veces, que el cultivo cuando está ya grande y que tiene buena cosecha, la parte de abajo, ya la parte alta, no han visto que toda esta parte de acá ya lo que carga muy poquito. Así le eche usted muchos nutrientes, empiece a cargar en los gajos, a cargar uno, dos o tres tomates en cada gajo. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los nutrientes, y cuando tienen muy buena carga, entonces los nutrientes se van quedando en la parte de abajo y no llegan hasta la parte de arriba. Entonces, sucesivamente, eso es lo que yo quiero comentarles, que debemos de deshojar para que estos nutrientes no se nos queden en las hojas y vayan todos hasta lo primero que encuentres, que es los primeros gajos de tomates, y empiecen pues a distribuirla hacia la parte de arriba. Entonces, amigos, es una enseñanza más importante aprender del cultivo del tomate, estamos aprendiendo y nosotros también aprendemos y enseñamos lo que nosotros sabemos. Entonces, mi gente, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos, darle like. Y no solo vamos a hablar del tomate, también sabemos de mora, también sabemos del cultivo del tomate de árbol, del pepino, de muchos cultivos más, del lulo. Estamos aquí para servirles si alguna pregunta tienen para colaborarles. Entonces, estaríamos mostrando otros videos y seguimos adelante con nuestro trabajo. Y como siempre digo, mi lema, mira el campo porque el campo es de todos, apoyemos el campo porque el campo es de todos. Bueno, les habló Jesús Gallego y los invito para un nuevo video. Chao, chao, hasta luego.